Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Ay Dios, siempre me choco en algo ¿Y se me mata un pollo? Bienvenidos a un nuevo video de Kingdoms of Amalus Re Reconi Mi nombre es Atox Y bueno, a por otro Pues nada, aquí seguimos en ISA Vamos a ir a hacer La quest, la campaña Porque sí, porque puedo No sé si... Porque hicimos lo de las cole arcanas No sé si acordáis Y ahora mismo, pues todo lo que tenemos Está un poquito más adelante ¿Vale? Y como ya he comentado Que todo esto no lo vamos a... Que vamos a pasar de la secundaria Pues eso ¿Me habéis preguntado? Bueno, no me habéis preguntado Me ha comentado alguno sobre el tema del último DLC Que la verdad En teoría está por salir Pero tío, yo la verdad es que no sé nada del mismo ¿Sabes? Me encantaría saber algo Pero de verdad Que no tengo ni puñetera idea Hola ¿Este era el sitio que tenía? Tiene como pequeñas habitaciones a los lados Bueno, mira quién es Bueno, venga Voy a hablar con la gente aquí Voy a estar Tío, eso de que los efectos y demás se mantengan Es un poco coñazo, la verdad No es que nada porque Se ve feo en las cinemáticas Tío Tío Parece malo, eh Parece el malo de la película Parece que cualquier momento va a traicionarme a mí Y a todos los demás Y va a decir ¡Ja, ja! Y yo ¡Ojo! ¡Eh! Esa mano, eh Conceived in chaos Birthed in stolen magic Torn from fate Child of two fathers Treacheries in treacheries Winter is broken The puppet king upon his throne Drinking flattery and lies The power that grows in him Is not his own In the east it did begin As it will end As it will end One behind the veil She screams Madness and rage Madness And rage We realize this may be confusing For you Fate Like the fae Cannot be changed But The tuatha A la doncella de Windermere Nothing new And you are a mortal Who is free from fate's weave Gadflo claims That the tuatha Are the work of his new god If the tuatha Are the creations of a god What does that make you What does that make you Un accidente That's what I tell you Of my mother Every day The time of the fae Is passing Our land And our souls Are diminishing Few fae Even realize That the great cycle Is shifted Gadflo's war Means the death Of us all Fae And mortal Alike It is written in the weave That we shall all pass From this world Together It is too late for us But not for you That is the fate Which I look to you To change The power of a god In the brash hands Of a mortal This is why Nerelin fears What you might become This age Has seen much change Change we once thought Was impossible We were wrong You are intertwined With the power In the east There can be no doubt Of that Your energy reaches back To Alabastra We do not know What will happen When you travel there But we know That the power Behind Gadflo Is your ultimate goal His god Holds your answer And the fate Of this world Perhaps Although you may Choose your path now You did not choose The ability to do so We have seen those Who were destined To be heroes For whom great deeds Came naturally They come They act And they pass on As written You do things Great Or terrible Things Not because you must But because you choose to No puedes olvidarme You are right You are right No one can force this upon you Such is the true power Of freedom But the Tuatha And their god Will continue to seek you out And they will find you When they do Know that while you may be Unbound by fate Death can find you still To fight it You must assemble allies Seek their aid To assemble your forces Only then Can you hope to resist The forces arrayed against you Caramba Más bonificador de experiencia Porque Más oro Más moneda Más experiencia Muy bien Muy bien Ok We'll get it off We'll get it off We'll get it off Who would have thought You were so interesting Death seems to have worked out Very well for you Agoth is looking for escape Neuralim is looking for a savior And Tertarian is looking for a champion And somehow You're giving everyone what they want No, yo les he dicho que no Pero vamos Agreed We are facing more important problems Than your ongoing identity crisis The Tuatha have laid siege To the eastern city of Mel-Senshire for years And the time has come to break it Gadflo awaits over mountainous walls Swampy forests And roiling straits Breaking the siege at Mel-Senshire Is the only way to reach him But we are not alone in our fight In the plains of Arathel There is a player who has been away from this game For far too long It is time to contact General Talera Meet me in the village of Emair I will have more information for you there I couldn't make out half of what the king was saying But it sounds like you've got your work cut out for you Good thing you won't be facing it alone In fact, I think I've got a lead on finding an old friend of ours I wouldn't be so sure of that You already died once I'm talking about old Fomarus Hughes Who better to have on your side than the gnome who brought you back to life I've been asking around And I was able to make contact with Hughes' superior He thinks he might be able to help find him No, he's a crafty one If he got away from those assassins in the lab, like you've said I'm sure he found someplace new to hide out And if anyone's likely to know where he'd go to find safe haven It'd be the Templar who sponsored his work His name's Octian Go South East to the Hollowlands Templar Octian will be waiting there to discuss how you might find Hughes Well, now I'm going to open this to you For that, you can see Now I can go to both places, in fact I can go to here No, wait, where did she say she? Ah, here I can go to here Or I can go to here, free What happens is that One tends to first complete this zone And then complete this No we're going to take much Because if we take away all the secundaries That there are Some areas that we don't want to visit Por ejemplo, los bulks Prácticamente es secundario todo Me va a dar un poco Igual que esto, que la cuna de verano Que está bastante chulo Pero bueno Me va a dar un poco de palo Pasar de todas estas zonas Pasar así como de largo Pero... Esto es lo que os digo, tío Vale, a ver Bueno, lo que más de camino tenemos ahora mismo Teoría Bueno, sería Podría ser aquí O aquí, en verdad La verdad Pero bueno Como veis Tenemos que pasar por los bulks Vamos a pasar allí Bueno Eh... Y pasaremos por una ciudad Que hay aquí en medio ¡Ay, qué despegado! Bueno, pues ya estamos aquí Eh... Como os digo Hay un pueblo aquí Vamos para allá Aquí estamos Hay una misión aquí Que era un coñazo Pero... Había que entonar Una especie de canción Con unas piedras Luego hay otro sitio No sé si era aquí No, era del otro lado Que también había que hacer Unas combinaciones muy raras Y un montón de cosas Oh no Recordáis esto ¿No? Que vinimos aquí Y nadamos algo de esto Para conseguir un trofeo Y no veas la paliza Que nos estaban dando No veas la paliza ¡No veas! ¡No! 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 Lo repetiré hasta que no tenga nada para vender. Pensé que tenías el look de un trader sobre ti. Tengo varios itens para que te vayas. ¡Eso es! Estos son mis efectos personales. Gracias por tu... Esto básicamente, si tienes un buen nivel de mercantil, pues le sacas algo. ¡Bienvenido a Aten! Sin ningún problema. Si necesitas negociar... ...puedo partir con algunas monedas para ellos. ¡Oh, ¿verdad? Alguien finalmente responde a mi poste. Puedo pagar por cada arma. ¡Bienvenido! ¡Ah, hay que venderlos sueltos! Paso. 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 Un vistazo difícil. Veo que tienes un rey. Tarnado. Tengo la cadena que buscas. De una... ¡Eso es! ¡Eso es! Lo de... Puedo... 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 Voy a... Voy a aprovechar que estamos aquí. No quería hacer esa misión, pero la vamos a hacer. Porque así aprovecho y... Entro en la tienda y... Y me curo la maldición. No. Vamos. ¿Qué pasa? No me ha dado una mierda. Joder... Esto es una tienda. Uh, masacradores maestras Y masacradores sin tacha Esto no se vende, ¿no? Es verdad que no lo podía usar A ver, puedo crear Una espada bien gorda, ¿eh? Enigmática, ¿no hay? Hemorragia, hemorragia ¿Podría...? No Me La zaga Hemorragia, hemorragia Y lo mismo Ah, no, mira, hemorragia Coño, puedo meterle Voy a hacer unas dagas De hemorragia, ¿eh? De hecho, puedo meterle más daño Bueno, tío, yo qué sé Es que no uso dagas Pero me hace... Yo qué sé Está guay, ¿no? Vamos por aquí No puedo Se ha ido Vale 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 Vale, llama de ébano Interesante Interesante Vámonos Vale Hola Pañuelo Ya está, ¿no? Bueno, esa es lo de las facturas Que he conseguido ya dos de ellas Pero... ¿Algo más por aquí? Acción completada Es que no tengo que pasar las tiendas Porque puede haber comerciantes que vendan mochilas Y eso me interesa Que de todos modos Si, voy a entrar aquí que hay un mercader De todos modos, yo creo que las mochilas Solo están en las ciudades grandes, ¿vale? Es decir Otra Hay otra en Razir Otra aquí en Adessa Y creo que hay una tercera En algún sitio de por aquí No sé si en el propio Mel Senchil o... O más para abajo No, aquí es que esto es ya la recta final Como veis es todo literalmente recto Pero... No sé si hay alguno más Y supongo que en esta zona me pondrán uno más Supongo Pero bueno Eso Dios, me... ¿Qué está coño? Ok, aquí ¿Dónde supongo que está el...? Tío, ¿por qué está todo el mundo...? No está ¿Alguien me lo explica o qué? A ver, se va hasta arriba Se supone que aquí hay un comerciante Y no lo hay El otro ha salido de la ciudad Cámara de terror Ébano Ébano Y rayos, chaval Solución de la ciudad ¿What? Cámara de morraje Dañino de morraje ¿No? No No Eh... No sé No sé Un... 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 Pues vale Es que es lo que digo No me voy a echar No me voy a esperar Ahora que aparezca un comerciante aquí ¿Por qué no me apetece? ¿Qué digo? Que además vamos a pasar más tiempo ¿Necesito un cama? Gordon se va a ir... Oh, ¿verdad? Alguien se encuentra Yo... Puedo pagar por cada... Mantén la paz ¿Qué? Digo que al final Vamos a pasar más tiempo Eh... ¿Cómo era...? Vamos a pasar más tiempo En este pueblo de mierda Que lo que hemos pasado En la ciudad de Isa ¿Vale? O sea que... No es plan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me falta algo Eh... ¿Dónde se puede estar La factura que me falta? Me falta alguna ¿No? En serio, tío ¿En serio? ¿Tengo que ir hasta aquí? Vale Pues nada Eh... Vamos a ir mejor a esto ¿Vale? Primero Porque... Prefiero ir primero Místicos maestros Prefiero ir primero A por las... A las secundarias A las de facción Quiero decir Que a la campaña principal ¿No? Tiene más sentido Bueno, tal vez... Joder No hay más No hay más No hay más No hay más Eh... Vale ¿Entremos ahí? Me paso bastante de vosotros, la verdad ¿Qué es lo que digo? O sea, hasta ahora he hecho todas las misiones secundarias Es cierto que más adelante Vamos a conseguir más Pero... Aquí ahora parece ¿No sabéis? ¡No! Acabo de usar una... Esto es prismática Para un... No, no, mira Lo que he blindado Qué bien Pues eso Perdón que no hable mucho Pero es que me noto un poco cansado La verdad Este no es el sitio que yo pensaba O sí Me noto un pelín cansado No os voy a mentir Ahí está la factura que me falta Yo qué sé Será que he tenido un día muy largo Y no he hecho prácticamente nada Pero... Ha sido las cosas ¿Veis? Que... Nada A ver ¿Qué me cuentan? Aquí Que serán las misiones aquí Te llevan llevando Te acaban llevando a esta zona No me acuerdo dónde Creo que en alguna de estas Aquí creo que hay una zona Donde los guerreros jurados guardan sus tesoros Algo que no es así Bienvenido Oh, ¿qué es todo esto? Un artefacto Lo sé Quieres empezar con el vault Seguiré a la Oathblade Gwyn Anway El vault está en el sur A través de Tullarain A través de las paredes Lo que es lo que acabó En el sur A través de Tullarain Buena suerte Puedes necesitarlo Me acuerdo de este tío Así que es importante Quieres ver a Gryan Shane De Castellan La pared de contrato Es mi responsabilidad Hola, está abierto a todos Buenas noches a ti Mi personaje era Exactamente igual Igual pero sin el tatuaje Pero bueno Igual a fin de cuentas Aquí ya tienen cosas guays Vale, no como en el otro sitio Me preguntarás Otro día en la vida de Helmgaard A la sangre de los verdaderos negros de la gran espada de los verdaderos negros Si Puta mierda Me han dado lo que yo quería Lo del báculo o no Rayo de ébano, sí A ver Ah, bueno, claro, es verdad que a un de esto no se le puede poner A esto no se le puede poner una gema de Si le pongo 15 de daño durante el día Y 15 de daño durante la noche Gano un 15% de daño extra siempre Sé que son dos materiales Pero No sé Esto puede ser un combo interesante Lo de hemorragia Pero eso interesaría Eh, si me hago unas dagas Vaya, a ver, tú que mierda Si volviera las dagas, que no voy a volver ahora mismo Y me hiciera con esta habilidad, ¿no? No, no, ¿cuál era? Había una habilidad que me aumentaba ¿Esta era? Eh, aumenta los efectos de veneno y hemorragia un 20% Coño, es que entonces estaría rotísimo Si me hago unas dagas de primarias, mirad Que te ven Esto Más esto Más esto Más Más daño perforante Quizás estaría bien, ¿eh? Y le meto unas dagas Así, algo así O le meto unas dagas Una gema de masacre, iba a decir Una gema de ¿Necesitas algo? Grian, no te viste a escuchar a la corte de maestra Ranta y Mona Que no es interesante Todo Todo mejorado Hombre, lo mismo puede tener algo Que aumente el hemorragio también, ¿sabes? Las sombras que he dejado Ínicas eternas Esto es maléfico, ¿no? Sí A ver Vamos a creadora ¿Veis? Por ejemplo Pero son mejoradas, tío Es que eso Yo para eso no hago nada Aquí no hay trabajo sabio, ¿no? Eso es muy Muy rancio para estas cosas El tema de magia no le gusta Ahora bien que tienen unos chakras que hay que tiraros en la mesa El mostrador que ve Pero vale No es aquí No es aquí Puedo dormir Vale Ah vale, que me marcan la cama como un punto azul, tío Un punto azul Verde, joder Que pensé que era un santuario Y me he quedado ahí Digo, espérate, ¿dónde está el santuario? Pues ya está Esto es lo que quería mirar aquí Y ahora me mandan Ah, pues este sitio Pensaba que estaba aquí O aquí Pero no Está en esta misma zona Vaya La putada de ir así Explorando En plan rápido Es que Pierdo Voy a perder Las Las piedras Las piedras del saber Anda, coño Hostia, pues mirad Me acaban de dar una de estas De rayo también, ¿eh? No Y claro Me da mucha pena Porque Yo es que soy un tonto De las pasivas, ¿sabes? Y no vamos a conseguir las pasivas Y eso me pone muy triste Pero bueno Que no pasa, ¿no? Yo qué sé Ahí, este es el contacto De lo de Coño Tengo esto también aquí Bueno Lo dejaremos para después He hecho bien viniendo aquí Y ya está Eso es lo que cuenta Otra misión Si es que el juego En verdad Tiene un montón De condensión Juego es largo De cojones, tío Si es que es un juego Que vale un montón Un montonazo la pena ¿Qué es eso, tío? Si Hay un montón de horas De misiones Y demás Y explorar Y demás La putada Es lo que os digo, tío Que es que Como lo hagas todo Antes de llegar A la bastra Ya tienes el level cap Y más con los DLC ¿Vale? Vamos Que yo he subido un montón De niveles en el DLC En el 1 Puedo imaginarse el resto Puedo imaginarse Si hago los dos Los tres Ahora me voy a liar Cada vez que me quiera curar Parece que estoy ahí En un botellón ¿Quién tiene el hielo? ¡Yo! ¡No! ¡No! No es típico ¡No! Haremos esto y lo dejaremos ya ¡Vale! ¿Estás aquí? Un reliquio poderoso Venezuela Instapulta de nuestros Váhatos Y enviaron un único Llegio de la sangre ¿Has ido completamente Maldito? ¿Quién sabe cuánto Es como lo que Vuelve Vuelve Vámonos Las puertas Están abiertas Pero eso No es Bola Es la温ida Que siempre Queda Solo Gran Que viene Por сюда la puerta interna, eso no debería estar abierto estos que eran magos, ¿no? probablemente no te lo haré no te lo haré y ya está, ¿no? mira con los farlang y esto ya, eh mira compañero, de verdad, eh no, 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 no te lastima a ver que me toca los ojos se ha muerto a la otra joder, de verdad joder, ¿vale? jaja aquí va y se ha muerto ah no, creo que es otro madre mía, de verdad Estaba tirado en el suelo. Estaba tirado en el suelo. He encontrado esto en la mano de la líder. Es la clave para la baixa. O quizás una copia de ello. No puedo decir por cierto. No sabiendo cuántas veces han estado aquí cuando sabían que no estaba aquí. Fueron felices de venir cuando lo hicimos. Regresar a Helmgard. Grya y Shane no le gustan esto. Pero él tiene que escucharlo todo lo mismo. Tengo que reportar a Grya inmediato. O sea, una cámara súper cerrada, súper oculta. Una puerta. Silvanita. Luego una puerta. Aquí, con una trampa delante y luego un cofre cerrado. O sea, y lo que hay es pura mierda. ¿Dónde guardarán lo bueno, sabes? Qué poco. Qué poco de sutil, eh. Reafirmantes. No tiene nada, pero vale. Pensaba que esta misión era más larga. No os voy a mentir. No sé si queda mucho por aquí o... O algo. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esto aquí? Bien. Casi. Guardia de silvanita, tócatelo. Con la silvanita, hombre. Ya estamos creciditos aquí ya, eh. ¿Tengo otro cofre o algo? Escondido ahí. Escondido me lo querían dejar. Estaduras infectadas. Vale. Aparte son guerreros jurados. Son guerreros, ¿no? Y las estatuas estas, pues no parecen. No parecen un guerrero, la verdad. Parece más que un mago. Con un escudo... Yo qué sé, tío. Gente muy rara hay por aquí. No parecías, tío. No parecen. en la precaución de joling Gwyn. Un poco pesado, sé, pero esto es un serio... Edvault fue hermosa para mirar. Esto no puede ayudar a que le ponga en sucesión. De hecho, ella era. Yo pedí a ella ahí. No lo aportó. Alguien ayudó a esos mages a entrar. Pero quién? Y cómo? Ella nunca mencionó una llave. Conocí también. La chica brujó así. Supongo que no estoy sorprendido. Quiero saber qué se convirtió de esa llave. Bueno, qué noticias? Bueno, Howard Gryan se... ¡Gracias! ¡Gracias! Se llama Win and We. No me digas que crees que tenía una mano en esto. Después de todo lo que has visto... Esto es una noche... Lo lo hago. Pero me refiero a la liderazgo de la guerra. Mucho más. Después de mis padres. Después de todas mis noticias. ¿Qué es lo que dice? Ellos que ignoran el pasado, se refiero a repetirlo. Pero Gryan preferir hacer esto debajo de la ropa. Eso es por eso que estoy aquí. La historia es muy larga. No te preocupes con esto ahora. Mis padres estaban en la guerra. Yo nací en la tierra. La clave... Dios... ¡Maldito! Estaba en un desastre para meterme aquí. Me olvidé. Puedes mostrarlo a Gryan. Si es una copia, sé a un Maestro Locksmith en Teren's Rest que podrían ser capaz de ayudar. Primero, hablé con el... ¿Qué es esto ahora? Bueno, puedo decir por cierto que no es la original. Esa fue la primera cosa que he probado después de ir al baño. ¿Qué? Ah, sí. El Gnome... Eh... Tarion. Él sabía algo de lo que esto se hizo. ¿Quién le daba esto? Siempre ha hecho una cabeza para estas cosas. Aunque... Si ella está detrás de esto... ¿Y dónde estaba el reposo de Teren? Que no me acuerdo. Esto era... ¡Wow! Más vueltas hay que dar. Madre mía. Eh... Vale. La Glir era... No me acuerdo. Pues yo que sé. Haremos lo de las Coli Arcana después. O sea, vamos a ir así poquito a poco tanteando. Y haciendo las misiones de... Por lo menos las de campaña. Que me interesa. Eh... Y ya está. Eh... Vale, que esto es con espada, decía yo. No me suena. Tío, esta... Yo quería esta, tío. Yo quería esta, joder. Se han robado a Seafri del Soul Cadibur. A esquivar... Y a... Pincho. Doble mola, tío. Mola casi más que el... Martillo. No os voy a mentir, eh. Pero el martillo es que tiene... No sé. No se lo entendéis. Ahí voy a... Uy, es verdad. Joder. Que digo, voy a... Quitar esta mierda. La verdad es que la espada... También es un... Buen arma. Y no la he usado yo, lo que se merece, eh. Ojo grande, mira. Hablando de... Martillo. O sea, hablando de... Mandoble. Mano prismática. Fulcro dañino maestro. No. Por si acaso... No tenéis un diente. Mierda. No sabía que al final se me iba... Me la iba a cargar. Eh... A ver. Prismática. Puedo poner morraje a esto, eh. No tengo... Puedo hacer un mandoble, eh. Ciento noventa y siete. Ciento noventa y siete. Que lo digo, hace más daño el otro, pero... Meh. Pues eso de 1,5 de Red Salud no... No me acaba de convencer, eh. Veis la diferencia entre el mandoble y el martillo. Es que el mandoble tiene un poco de daño perforante. Se suma igual... Pero bueno. Me meto esto. Es un poco más. Es que he hecho la prueba con esa gema, eh. Que... Que si hago una gema de... Hago una gema de... De hemorragia de verdad... Pues estaría... Pues estaría... Pues estar mejor. A ver. En... En fin. Tengo cosas para vender, tío. Um... ¿Esto que es? ¿Esto que es? O sea... No la uses, tío. déjala ahí doy las 5 facturas porque me dice ah no, ya la pillé en la última, claro mira que pocas pintas del mago tengo bueno, pues nada lo vamos a dejar por aquí, ahora sí se me acabó lo de las maldiciones para el próximo vídeo seguimos con la escolia arcana porque es lo que tendremos más cerca y ya está así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo